Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro martes de ciencia con el INAOE. En esta ocasión me complace presentar al doctor Rubén Ramos. Él es investigador de la coordinación de astrofísica de nuestro instituto y hoy nos va a platicar sobre un premio Nobel de física en el 2018. Así que los dejo, no me quiero extender porque la verdad es que la conferencia va a estar muy interesante. Saben que nos pueden dejar sus preguntas para que al final se las podamos leer al doctor. Les digo, no me quiero extender, yo quiero dejar aquí ya listo al doctor Rubén Ramos. Así que doctor, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación a estos martes de ciencia con el INAOE. Buenas tardes Montse, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias doctor, pues adelante si gusta empezar. Muy bien, bueno pues bienvenidos todos. Como les mencionó Montse, yo trabajo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en el Departamento de Óptica. Y les voy a hablar sobre Arthur Ashkin, quien fue el creador de las pinzas ópticas y además del efecto fotorrefractivo, que es algo que, un efecto en el que trabajé en mi doctorado y digamos que lo tengo muy dentro de mi corazón, las dos actividades, pinzas ópticas y efecto fotorrefractivo. Y la razón de hablarles de Arthur Ashkin es que, tristemente, falleció el 20 de septiembre de este año, a la edad de 98 años. Y bueno, a Arthur Ashkin le dieron el Premio Nobel de Física, la mitad del Premio Nobel de Física, por sus descubrimientos y avances en óptica, en pinzas ópticas, con las cuales se puede capturar, mover y medir fuerzas en objetos muy, muy pequeñitos. Ahorita vamos a hablar un poco más a Donna Strickland, de la Universidad de Waterloo, en Canadá, por la invención de una manera de hacer pulsos muy cortos. Y gracias a esta técnica, pues, se desarrollaron los láseres de pulsos ultra cortos, todos de picos y de hasta de centosegundos, en 1985. Y bueno, déjenme decirles un poquito más de Arthur Ashkin. Nació el 2 de septiembre de 1922 en Nueva York y murió el 21 de septiembre de este año en su casa, en New Jersey. Él prácticamente toda su vida profesional la desarrolló en los laboratorios Bell, en New Jersey. Ahora son los laboratorios, pertenecen a Nokia, si mal no recuerdo. Y Arthur Ashkin, pues, nació en Brooklyn, Nueva York, de una familia de inmigrantes ucranianos judíos. Estudió física en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y después continuó con su doctorado en la Universidad de Ítaca, en Nueva York, en 1952. Y desde 52 hasta su retiro, no recuerdo si fue en el noventa y tantos, él estuvo trabajando en esos laboratorios. Y él tiene otro hermano, Julius, que él es también un físico teórico bastante reconocido. Tienen tres hijos, ninguno de ellos es científico, hasta donde yo recuerdo, su hijo mayor es profesor, pero profesor de arte en una universidad de Estados Unidos. Y Arthur Ashkin tiene, no recuerdo cuántos artículos, pero él, su mayor contribución, como bien lo vieron, es por su trabajo en manipulación de micropartículas. Pero él, desde la inversión del láser, que fue más o menos en 1960, él empezó a trabajar usando láseres. Y él estudió, hizo contribuciones muy importantes en la óptica no lineal. La óptica no lineal consiste en usar campos eléctricos muy intensos, y esos campos eléctricos modifican el índice de refracción del material en que se propaga, y a su vez, esta modificación del índice de refracción modifica la propagación del LAS. Entonces, es un mecanismo de feedback, ¿no? La luz altera el material, el material altera la luz, y así sucesivamente. En particular, uno de los efectos que él descubrió en el 63 o 64, es algo que se llama efecto fotorrefractivo. Y el efecto fotorrefractivo, él estaba estudiando la propagación de pulsos muy intensos en cristales de nivato de litio, son materiales transparentes. Y cuando él pasó un láser pulsado muy intenso en este cristal, él observó que a la salida, después de un cierto número de pulsos, el LAS se veía distorsionado. Y entonces él creyó que había dañado el cristal. Después, cuando lo dejó por un lado, y cuando regresó a trabajar con él, se dio cuenta de que el cristal, ahora el LAS ya no se veía distorsionado, pero si lo dejaba correr mucho tiempo el láser, otra vez el láser se veía distorsionado. Entonces, a partir de ahí, se dedicó a estudiar por qué ocurría esto, y encontró que en realidad lo que se generaba eran portadores libres, que se excitaban de una zona, de la zona iluminada, y se movían a la zona donde no había luz. Y eso crea un campo eléctrico, un campo eléctrico muy, muy grande, que podía modificar el índice de refracción del material. Y ese efecto se llama efecto fotorrefractivo, y en ese efecto hice mi doctorado en el Imperial College. Entonces, desde entonces ya lo conocía, desde el 93, ya conocía a Ashkin. Y lo interesante del trabajo de Ashkin en los laboratorios Bell, es que los laboratorios Bell eran un lugar muy, muy especial para trabajar. Les daban libertad completa para hacer lo que quisieran, siempre y cuando fueran problemas de alto impacto. No tenían que dar clases, lo único que hacían era pues trabajar, y con todo el dinero del mundo. Entonces, Ashkin, como les mencioné, estuvo trabajando en óptica no lineal hasta los 70, más o menos. Después continuó, pero ya no con tanto énfasis. Y su mayor contribución fue la manipulación óptica. Y con esta manipulación óptica se pueden manipular partículas neutras, es decir, esferitas dieléctricas de vidrio o de cualquier otro material dieléctrico, plásticos, polímeros, este, desde nanómetros hasta micras. También se pueden manipular partículas biológicas, como virus, bacterias, células vivas, componentes celulares y macromoléculas. También se puede manipular una sola molécula, como el DNA, por ejemplo. También se pueden manipular átomos a temperaturas muy, muy bajas de algunos nanokelvins, es la temperatura más fría del universo, hasta varios cientos de kelvins. El año aquí es donde se encontraron, donde descubrieron estas aplicaciones. Los condensados de Paul Einstein y fermiones de propores atómicos, también en el 95. Y bueno, después les platicaré un poquito de la historia de Steven Chu, que recibió el Premio Nobel de Física en el 97, por el método para atrapar y enfriar átomos con láser, que fue, de hecho, el trabajo fue iniciado por Ashkin. Y bueno, todo esto de la manipulación de las partículas con luz, se debe a que la luz posee momento. A pesar de que la luz no tiene masa, sí puede ejercer fuerza sobre objetos. Y la primera idea de que la luz ejercía fuerzas físicas sobre objetos vino de Kepler en 1619. Y ustedes han visto fotografías, al menos, de los cometas. Y los cometas, cuando se acercan al Sol o a cualquier otra estrella, siempre tienen una cola. Y la cola siempre apunta en dirección radial al Sol. Y por eso, Kepler pensó que la cola de los cometas se debía a la presión de la luz del Sol. En realidad, tiene que ver más con viento solar, con partículas. Pero bueno, esa fue la primera idea de que la luz podía ejercer alguna acción física sobre la materia. Y después, William Cruz, él pensó que hubo muchos intentos, ¿no? Muchos científicos que intentaron medir el efecto de la luz sobre objetos. Y él creó este aparatito. Este aparatito es muy simple. Hay un par de paletitas, ¿no? Una parte está pintada de negro y la otra es blanca. De tal manera que cuando la iluminan con un foco, las paletas empiezan a girar. Y él creyó que había descubierto el efecto de presión de radiación. Pero si se fijan, las paletitas, si el efecto fuera por la luz, las paletas girarían en sentido contrario del que están girando ahorita. Y básicamente tiene que ver porque esta parte oscura absorbe la radiación de la luz, calienta las moléculas. Este es un tubo que estaba en un vacío parcial. Entonces, si había moléculas por ahí. Esas moléculas que están en la cercanía de estas paletas se calientan y golpean con más fuerza las paletas que son de color oscuro que de las blancas, ¿no? Y en realidad es un efecto térmico. Y estas fuerzas pues se llaman fuerzas radiométricas. Después, con el desarrollo de las ecuaciones de Maxwell. Maxwell, con sus ecuaciones, demostró que la luz tenía un comportamiento ondulatorio. Y no solo es eso, sino que encontró que la luz posee momento. Y el momento de la luz es la intensidad de la luz dividida entre la velocidad de la misma, ¿no? Este factor de dos tiene que ver con que si yo tengo un objeto altamente reflejante, ¿no? Digamos, tengo mi objeto aquí, vengo con un fotón y si el fotón se refleja completamente, entonces, si tengo un momento en esta dirección y el momento de la luz que se reflejó, el cambio en el momento no es más que el doble, ¿no? Y resulta que bajo esa condición, bueno, teóricamente se demostró que efectivamente la luz tiene momento. Y gracias a eso, no sé si ustedes sepan, de este satélite que se llama Solar Sailor, que se desplegó hace unos años, un par de años tal vez. Es, pues, prácticamente una hoja de un metal aluminizado, de una hoja de un polímero aluminizado, muy, muy delgadito, que se extiende y la presión de radiación del Sol es la que la hace desplazarse en la órbita. Solo para que se den una idea de la presión de radiación del Sol en la superficie de la Tierra, en toda la superficie de la Tierra, es de 4.6 micropascales, ¿no? Comparado con la presión atmosférica, que son 10 a las 5 pascales. Entonces, hay 11 órdenes de magnitud entre la presión debido a la atmósfera y la presión debido a la luz. Es decir, el efecto de la luz es muy, muy débil. En 1900, el ruso Levedere midió la presión ejercida por la luz. Su experimento era muy similar al de Cruz. De hecho, prácticamente es idéntico, ¿no? Pero en lugar de tener zonas oscuras, puso todo metálico. Muy, muy delgaditos, espejos metálicos muy pequeñitos, colgados de un alambre extremadamente delgado. Y lo puso en un tubo al alto vacío, de tal manera que si hubiera moléculas, que efectos térmicos quedaban completamente descartados. Y entonces le hizo incidir con una lámpara. En ese entonces no había láseres. Y pudo medir que cuando la luz golpea este espejo, lo podría, podía torcerlo. Entonces, pudieron medir esa fuerza, ¿no? Y confirmaron las predicciones de Maxwell. Y, pues sí, fue muy interesante. Y Pointing, que los que estudian física, John H. Pointing, seguramente han oído hablar porque, gracias a él, el vector de Pointing, pues lleva su nombre. Y el vector de Pointing indica la dirección en que la luz se propaga, ¿no? Y él dijo que medir estas fuerzas es, son fuerzas tan, tan pequeñitas que no tiene sentido estudiarlas, ¿no? Porque ese efecto es prácticamente despreciable. En ese entonces tenía razón, pero más adelante les mostraré que en realidad tiene importantísimas aplicaciones actualmente. Y, digamos, no es la primera vez que alguien muy reconocido desacredita alguna teoría, algún fenómeno, y después con el tiempo se demuestra que estuvo equivocado. Entonces, Arthur Ashkin, como les mencioné, estudió física, ¿no? Y él, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues todo mundo estaba interesado en trabajar en radares. Y los radares no son más que fuentes de ondas micrométricas, ¿no? Y estas ondas micrométricas, pues envían al espacio, las reflejan los objetos metálicos, en este caso los aviones, y se puede captar, ¿no? Esa onda reflejada. En ese entonces, a él le llamó la atención y dijo, bueno, ¿qué tal si yo uso la radiación del radar y la envío hacia una bocina, no? ¿Será posible que la radiación electromagnética la pueda yo medir usando esta bocina? Y él encontró que sí, ¿no? Él usó un magnetrón de un megawatt, si mal no recuerdo, y desplegó la señal del hidrófono, del micrófono, en un osciloscopio. Y cada vez que había un pulso de las ondas de radar, pues eran desplegadas en el osciloscopio. Él lo atribuyó a efectos de presión de radiación. Él era estudiante, tenía 22 años en ese entonces, y pues ya no continuó más allá con este trabajo. Después de eso, entró al doctorado y se olvidó de esta parte, hasta que ya trabajando en los laboratorios Bell, fue a una conferencia sobre láseres, porque láseres era la onda en ese entonces, todo el mundo estaba trabajando con láseres. Y los láseres, como ustedes saben, consisten de una cavidad limitada por dos espejos, generalmente un espejo plano y un espejo curvo. Y en medio, hay un medio de ganancia, que en ese entonces era gas en este tipo de láseres, pero este medio de ganancia puede ser sólido e incluso líquido. Entonces, en este caso, el medio de ganancia está contenido en este rectángulo, y la luz sale de estos espejos y tenían la cavidad abierta de tal manera que podían ver que había partículas de polvo por aquí, y estas partículas de polvo se veían como se movían. En particular, les llamó la atención las partículas que estaban dentro de las. Cuando entraban a las, se podían mover muy rápidamente. Y a eso le llamó corredores, aquí me faltó una R, y reboteadores, esas partículas. Este experimento lo presentó un profesor de la Universidad de Toronto, en Canadá, y él se preguntaba, ¿qué es lo que ocasiona que estas partículas se muevan de un lado a otro? Después ellos publicaron un artículo, este Eric Ramson y su estudiante de doctorado en ese entonces, que no recuerdo su nombre, donde después de hacer las cuentas se dieron cuenta de que no era presión de radiación, sino eran fuerzas termofoeréticas de nuevo. Y Ashkin se quedó muy impresionado por este experimento. Lo tuvo en su cabeza muchos años, pero no había trabajado realmente con él, ¿no? Entonces, después de que oyó esta plática, se puso a hacer cuentas y dijo, bueno, vamos a ver. Veamos si podemos hacer un estimado de cuál es la fuerza que podría ejercer la luz sobre una partícula, ¿no? Y pues sabemos que por la mecánica cuántica que la energía de un fotón no es más que la constante de Planck multiplicado por la frecuencia, ¿no? Y bien sabemos que si bien el fotón no tiene energía, pero sí tiene una masa efectiva, ¿no? Dado que de la ecuación de Einstein, ¿no? Tenemos que la energía está da por la masa efectiva por la velocidad de la luz. Y él, usando estas dos expresiones, encontró que el momento de la luz no es más que la energía del fotón, ¿no? Dividida entre la velocidad de la luz. Opuesto de otra manera, es la potencia de un láser dividida entre la energía. Ah, no, perdón, este es el número de fotones. Es la potencia que hay en un láser dividida entre la energía de cada fotón. Entonces, dice, bueno, si tenemos un espejo, y sobre este espejo incidimos todos estos fotones, y además es un espejo perfecto que me va a reflejar toda la luz, y si yo llego a incidencia normal, entonces toda la luz se me va a reflejar, ¿no? Entonces, él encontró que la fuerza que se ejercería sobre este objeto sería dos veces la potencia dividida entre la velocidad de la luz. Entonces, si tuviera un láser de un watt, que no es un láser extremadamente potente, ¿no?, para los estándares de ahora, encontró que la potencia, perdón, que la fuerza que la luz ejercería sobre un objeto sería de 10 a la menos 8 de un newton. Entonces, un newton, pues si se acuerdan, si recordamos la ecuación de newton, es masa por aceleración, ¿no? Y si tenemos un objeto de un kilogramo, y la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, pues un newton es 9.8, es lo que pesaría un objeto de un kilogramo, ¿no? 9.8 metros. Entonces, es algo ridículamente pequeño, ¿no? Entonces, es muy difícil que nosotros lo notemos sobre nosotros mismos, ¿no? Cuando salimos al sol o estamos debajo de una lámpara o se ponen su mano frente a un láser, pues sí, les ejerce una fuerza, pero esa fuerza es tan, tan pequeñita que no sienten su efecto. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera un microobjeto y en particular tuviera una microesfera de vidrio? La microesfera de vidrio tiene una densidad de más o menos 2 gramos por centímetro cúbico y un radio de 5 micras, ¿no? Si tuviera esa partícula de 5 micras. Entonces, pues, sabemos que la densidad no es más que la masa entre el volumen. Entonces, si conozco la densidad y conozco el volumen porque es el radio, pues puedo calcular la masa y entonces la masa de una partícula de ese tamaño es de 10 a la menos 12 gramos, ¿no? Entonces, si ya sé que voy a suponer un, 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 voy a suponer que toda la luz que llega se refleja, idealmente tendría que poner un objeto así, un espejo plano de 5 micras de radio. Entonces, se encontraría que la fuerza máxima, bueno, aquí está en Dimas, en Dines, ¿no? Pero si lo ponemos en Newtons, esto me da del orden de 10 a las 5 Gs, ¿no? 10 a las 6 Gs, perdón. 10 a las 6 Gs. Es decir, que podría empujar a mi objeto, acelerar mi objeto a cantidades enormes, ¿no? En realidad, debido a que este objeto no es, si es un objeto esférico, pues no toda la luz se va a reflejar. Entonces, típicamente, digamos que el factor, que solamente un 10% de esa luz se utiliza efectivamente para acelerar a esa partícula, obtenemos que esta aceleración es 10 a las 5, pero aún así es muy grande, ¿no? Y eso es lo que él dijo, bueno, pues, si puedo hacer eso para una sola partícula, veamos, ¿no? En su laboratorio, un vecino trabajaba con estas nanopartículas de látex y las pidió, disueltas en agua, la puso en un contenedor, enfocó un láser, puso una lente de unos 10 centímetros de distancia focal, no fuertemente enfocado, y entonces, para su sorpresa, vio que si una partícula entraba a la trayectoria de las, esta partícula era empujada en esta dirección. Y, pues, hubo, tuvo que hacer muchas, descartar muchos efectos, como efectos de convección, ¿no? Que no sabía cuánto, cuánto podía absorber la luz de esta partícula. Si fueran corrientes de convección, la partícula se calentaría, el líquido caliente sube, si el líquido caliente sube, y eso arrastraría las partículas. Entonces, las partículas siempre se mantenían en la línea horizontal y no se desplazaban, no se desviaban de esta trayectoria. También hay partículas, si esta partícula fuera parcialmente absorbente, y venimos con el láser de este lado, y fuera parcialmente absorbente, si la luz se enfocaría por acá, ¿no? Y entonces, aquí en esta región, tendría yo un haz muy caliente, entonces calentaría el medio ambiente y las moléculas del medio ambiente empujarían las partículas en contra de la dirección en que viene la luz. Dado que esto no ocurre y se mueven en la dirección de la dirección de propagación de la luz, entonces ya estuvo seguro de que efectivamente este efecto se debía a la presión de radiación. Posteriormente se dio cuenta que estas partículas venían y eventualmente chocaban contra la pared y en cierto modo era como si la partícula estuviera atrapada en tres dimensiones. Si apagaba el láser, entonces esta partícula estaba libre y podía moverse, ¿no? Se liberaba. Cuando prenden el láser, regresaba de nuevo a esta posición. Y entonces dijo, bueno, si eso es cierto, pues qué tan si en lugar de tener la pared uso un espejo, ¿no? O pongo otro láser que se contrapropague. De hecho, esto es una nota, son notas de su bitácora de laboratorio, ¿no? Dijo, bueno, tengo un haz, un haz que viene por acá y tengo otro haz que se contrapropaga. Entonces, un haz va a empujar la partícula en esta dirección y el otro haz va a empujarla en esta otra dirección. Y debe de haber un punto intermedio donde estas dos fuerzas se equilibren. Y de esa manera, él encontró por primera vez que se podían atrapar partículas en tres dimensiones. Uno puede mover todo el contenedor y la partícula va a permanecer ahí. Estos experimentos, digamos, sí son más o menos complicadones, ¿no? Y digamos que tendría, para hacer atrapamiento en tres dimensiones, pues tendrían que estar moviendo el contenedor. Y de hecho hay una historia muy interesante. Cuando él envió a publicar este artículo en los laboratorios Bell, tenían que pedir permiso a su jefe inmediato superior. No, de hecho había un comité, ¿no? Un comité que decía está bien que envíes tu artículo, hazle alguna modificación, cosas por el estilo. Y cuando él envió su artículo para publicarlo en Physical Review Letters, los revisores internos le dijeron, oye, pero aquí no hay nada nuevo, ¿no? En este trabajo, pues no es relevante, tu trabajo no está mal, pero no creo que valga la pena que se publique en Physical Review Letters. Afortunadamente tenía un jefe que era muy cuate de él, ¿no? Y le dijo, ignóralos y envíalo, de todos modos, ¿no? Y lo envió y efectivamente lo aceptaron en Physical Review Letters. Y al poco tiempo le enviaron una carta diciéndoles que era uno de los trabajos más interesantes que habían recibido. Y de hecho, este artículo está entre uno de los mejores 100 artículos en física en los últimos 100 años. ¿Y cómo es que la luz puede ejercer fuerzas sobre los objetos? Bueno, pues para entenderlo, consideramos esta partícula, partícula de vidrio, sumergida en algún líquido, por ejemplo, agua, y consideramos un haz que viene en esta dirección. Este haz, pues, consiste de un montón de fotones, ¿no? Y consideremos por simetría otro haz, ¿no? En la dirección exactamente contraria. Entonces tenemos, este haz viene con un momento inicial, un momento, aquí deberían ser vectores, ¿no? Todos estos. Entonces, el momento inicial de mi haz es este. Al llegar a la interfase, pues parte de la luz se va a reflejar y parte de la luz se va a transmitir, ¿no? Eso nos dicen las ecuaciones de Fresnel. Por el momento me voy a olvidar de los hazes transmitidos, solamente me voy a fijar en el haz reflejado, ¿no? Yo sé que si esta es la normal a mi superficie y este es mi ángulo de incidencia, mi ángulo reflejado, pues va a ser el mismo, ¿no? Entonces el haz cambió de dirección. Entonces ahora tengo mi momento final es este. Dado que el momento cambió, el cambio de momento me va a producir una fuerza, ¿sí? Y es una fuerza en dirección contraria al cambio en el que ocurrió el momento. Solo acuérdense que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Y aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo. Si este objeto, su masa es constante, no la está perdiendo, ¿no? Durante el proceso podemos meter esta masa aquí en la derivada y entonces masa por velocidad no es más que el momento. Y entonces el cambio del momento en el tiempo, eso es muy importante, el cambio de momento en el tiempo me produce una fuerza, ¿ok? Entonces voy a tener una fuerza en esta dirección, dirigida hacia el centro. Para este lado, igual, voy a tener otra fuerza dirigida hacia el centro. Acuérdense que las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces, esta fuerza va a tener una componente en esta dirección, esta otra va a tener una componente en esta otra dirección. Dado que escogimos que fuera simétrico, estas dos fuerzas son de igual magnitud, pero de signo contrario. Entonces, estas se cancelan y las fuerzas en esta dirección se suman. Y entonces, como resultado de transferencia de momento, cambio de momento de la luz, nosotros podemos empujar una partícula en la dirección de propagación de la luz y esa fuerza se llama presión de radiación. Y eso es justamente lo que encontró este Artur Ashkin y con eso explicó sus resultados. Pues, veámoslo, veamos si esto es cierto. Este es un experimento que hizo mi primer estudiante de doctorado trabajando en pinzas ópticas, el doctor Ivi Ricardes, que ahora es profesor en la Universidad Autónoma de Tabasco. Y lo que él hizo es que tenemos estas esferas, esferas huecas que actúan como espejos. Entonces, en realidad, el Ash viene perpendicular a la pantalla y se va a reflejar a 90 grados en este plano. Aquí hay partículas, estas partículas y manos recuerdos son de 5 micras y estas son como de 2 micras. Entonces, el Ash, este es el Ash y fíjense lo que va a pasar. son 20 micras esta partícula y fíjense, esta, fíjense muy bien lo que le pasa. Primero, no sé si alcanzan a ver, pero primero la jala y luego la empuja y la empuja a una velocidad relativamente rápida a pesar de que está en agua que es un medio altamente viscoso. Entonces, estas fuerzas son considerables a esta escala microscópica. ¿Ok? Entonces, con estas fuerzas, digamos, él empezó a encontrarle con un tipo de aplicación y una de las aplicaciones que él encontró es que podía hacer levitación óptica con un Ash, ¿no? Si tengo una partícula que está aquí sentada en el fondo de la, de esta cavidad, de esta, de este contenedor que contiene muchas partículas, estas partículas por gravedad eventualmente se van a sentar. Puede ser que estas partículas se peguen muy fuertemente al vidrio debido a fuerzas de Van der Waals, pero él ideó una manera poner una bocina y darle un pulso, un impulso y eso despegaba las partículas. Entonces, una vez que se despegan, pues el Ash las empuja hasta una posición de equilibrio. Y no usó potencias muy altas, en este caso eran 250 miliwats de un láser infrarrojo, si mal no recuerdo, y las partículas de 20 micras. algo muy interesante que hizo fue hacer como un experimento de Millikan. Entonces, en el experimento de Millikan, pues aplicó un campo eléctrico, ¿no? En un contenedor que contenía una gota de aceite, ¿no? Y aquí puso un campo eléctrico. Si hay carga en la partícula, por ejemplo, fuera carga positiva, pues la partícula se va a mover para acá. Si la carga fuera negativa, la partícula se va a mover para allá. Y mientras más carga positiva o negativa le ponga, pues más se mueve hacia cualquiera de los electrones, ¿no? Entonces, lo que él encontró, ah, por cierto, puso un sistema de feedback. Lo que hacía es que iluminaba por aquí con un láser a un detector y ese detector controlaba la potencia del láser de tal manera que la partícula siempre estuviera a la misma posición, a la misma altura, ¿no? Si había alguna variación en la densidad o alguna corriente, lo que sea, y la partícula se mueve, por ejemplo, se iba hacia arriba, lo que hacía el sistema de feedback es bajar la potencia para que la partícula cayera. Si la partícula se iba para abajo, subía la potencia, ¿no? Para volverla a dejar en la misma posición. Entonces, lo que hizo fue darle carga a esta micropartícula y lo que encontró fue esto. Esta es la potencia que requería para mantenerla en una posición fija. y él encontró que mientras más carga le ponía a la partícula, había saltos discretos y esto representaba que un electrón se estaba acumulando en la superficie de esta partícula, ¿no? Entonces, repitió el experimento de Millikan con mucho mayor precisión. Ahora, a Ashkin le dieron el premio Nobel por algo que se llama pinzas ópticas, pero antes, en el experimento, en el primer experimento de Ashkin, lo que él hizo fue hacer que dos haces se contrapropagaran. Desde ese entonces hasta este trabajo de pinzas ópticas por el cual le dieron el premio Nobel de física pasaron 16 años porque no era ahora lo vemos muy de manera muy natural, ¿no? Pero en ese entonces se preguntó si podía manipular, atrapar una partícula con un solo haz, ¿no? No con tres. Y el secreto está en algo que se llama la fuerza gradiente, ¿no? Si ustedes han visto un láser, ustedes verán que es un punto brillante, ¿no? Pero si ustedes le pasan un detector por el punto brillante, verían una distribución de intensidad de este estilo. Es más intenso en el centro y menos intenso en las orillas. Entonces, si yo tengo una partícula cuyo centro no coincide con el centro de las, entonces significa que este rayo tiene más fotones que este otro. Si hacemos el mismo análisis, ahora me voy a fijar en la luz transmitida, ¿no? Refractada. Y entonces hago un análisis similar, este es el momento incidente, el momento final, aquí hay un cambio de momento, entonces debe de haber una fuerza en esta dirección. Esta fuerza como es más gruesa, es decir, hay más fotones, esta fuerza tiene que ser más grande que esta otra fuerza. Y eso significa entonces que la partícula se va a mover hacia la región más intensa de las. Y una vez que está en la región más intensa, porque esta fuerza tiene dos componentes, ¿no? Esta componente y esta otra, esta fuerza transversal a la dirección de propagación se llama la fuerza transversal gradiente. Y una vez que está en el centro, la fuerza de presión de radiación se activa. Entonces, esa partícula va a ser jalada y luego empujada, que es justamente lo que les mostré en el video anterior. Entonces, el punto es que se dio cuenta de que si yo tengo una lente, pues, la manera de confinar una partícula en tres dimensiones es producir un gradiente, pero en la dirección de propagación. Y esa fuerza se llama la fuerza longitudinal. Y este es más o menos, ¿no? Tengo un un haz enfocado, ¿no? Con una lente. Entonces, repito el análisis de mis rayos y encuentro que hay un cambio de momento y por lo tanto debe de haber una fuerza. y estas fuerzas están dadas para cada uno de estos rayos está dado por estas líneas azules. De nuevo, la fuerza es un vector, ¿no? Entonces, lo descomponemos, estas dos componentes son iguales, pero de signo contrario y se cancelan. Y entonces, las componentes verticales no se cancelan. Y eso significa que una partícula que esté en la cercanía del foco de la lente va a ser atraída hacia el centro, ¿ok? Entonces, la partícula va a tender a irse a la zona más intensa de mi láser. Y si eso ocurre, pues bueno, si muevo mi lente hacia la derecha y o hacia la izquierda, pues la partícula va a ir siguiendo el foco, ¿no? Igual, si mi lente la subo o la bajo, pues la partícula siempre va a ir siguiendo el foco. Y pues de esa manera es como se obtiene la fuerza de... se logra atrapar, perdón, la partícula en tres dimensiones, ¿no? Y cuando salió este artículo, pues despertó muchísimo interés en la comunidad. ¿Qué hizo Ashkin? Bueno, este es Artur Ashkin en sus... en el 86. De hecho, él cuando empezó a trabajar con pinzas ópticas, ya tenía... fue en el 70, pues tenía 50, 66 años cuando descubrí este... las pinzas ópticas. Digamos, fue bastante grande para... para los estándares, ¿no? de los premios Nobel. De hecho, Ashkin es el premio Nobel más grande que lo ha recibido. Entonces, pues si alguien no ha hecho una contribución, y entre esos me incluyo, a esta edad, pues todavía tenemos esperanza de sacar un premio Nobel. Ok, entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo hizo su primer experimento de atrapamiento de pinzas ópticas? Lo que hizo fue de nuevo, si tengo aquí mis partículas, ¿no? que están sentadas en el fondo, vengo con un láser, las levito primero, y una vez que están en la cercanía de... de esta lente, pues esta partícula se va a mover y se va a atrapar acá. Ok. Ahora, los sistemas de pinzas ópticas son ligeras, son muchísimo más simples que esto. No se necesitan dos láseres, solo se necesita uno. Y ahorita les platico de cómo es que funciona, ¿no? Entonces, este es un video, ¿no? Aquí tenemos que también lo tomó Ivi Ricardes, su primer estudiante del doctorado que trabaja en pinzas ópticas. Aquí tiene partículas de cinco micras, dos micras y una micra, más o menos. Esta zona que se ve aquí es el láser y fíjense lo que le va a pasar a esta partícula. ¿Vieron cómo la jaló primero? Eso fue la fuerza transversal gradiente y luego por la fuerza longitudinal gradiente pues se atrapó en tres dimensiones. Allí el láser se está moviendo de un lado a otro para demostrar que efectivamente la partícula está atrapada y también fuera del plano de atrapamiento. Por eso las partículas se vieron desenfocadas. Ahí se desenfocan solo para mostrar que la partícula sigue atrapada en tres dimensiones. No pasa nada. Y este experimento pues después lo explotaron más y ahorita les platico. Pero básicamente si ustedes vieron la partícula si aquí tengo mi haz esta es la zona brillante y aquí había una partícula esta partícula fue jalada. Entonces la partícula se puede las pinzas ópticas se pueden simular se pueden describir como un oscilador armónico. Es decir que básicamente tengo mi haz aquí y aquí tengo un resortito y la partícula está atada al resorte. Entonces si la partícula se quiere salir pues hay una fuerza de restauración si se quiere mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Está dentro de este pozo de potencial. Entonces mientras esté en este pozo de potencial no se va a salir a menos que yo le dé energía. Si le doy energía térmica su energía térmica puede ser más grande que la energía de este pozo de potencial y salir. Eso ocurre con partículas muy pequeñitas partículas de unos cuantos cientos de nanómetros cientos cientos nanómetros esas son muy difíciles de atrapar debido al movimiento guaraniano. Entonces tienen suficiente energía como para salirse de ese potencial. Y bueno uno puede calcular estos pozos de potencial si uno mide la fuerza. Hay un montón de técnicas para medir la fuerza con que estas partículas se atrapan. Y en cuanto a modelos hay dos tipos de modelos. Uno puede encontrar expresiones analíticas para la fuerza con que se atrapa esa partícula. Y hay básicamente dos regímenes. Uno es el régimen de Raleigh donde las partículas son mucho más pequeñas. El diámetro de la partícula es mucho más pequeña que la longitud de onda de la luz. entonces aquí estamos en el régimen de la óptica de ondas y hay soluciones analíticas para este caso. Y el otro caso es cuando las partículas son grandes comparados con la longitud de onda de la luz y en este caso no hay soluciones analíticas. Entonces hay que trabajar de manera numérica. aquí no tiene caso que les hable sobre los modelos y las expresiones porque no es el objetivo de esta plática pero solo les platico. Ok, ¿qué es lo que hizo Ashkin? Este es un video tomado por Ashkin. Fíjense, creo que lo mutié pero en este video es la voz de Ashkin y fíjense lo que atrapó. A ver si logran ver qué es. ¿Vieron? es un esperma. Entonces uno de mis estudiantes pues también quiso repetir este experimento y como siempre les he dicho a mis estudiantes ¿no? Esta es una prueba de que la física y en particular la óptica es un campo muy excitante. Y bueno nada más como comentario después de ese experimento de mi estudiante que no puede decir su nombre porque eres un reconocido profesor el saludo siempre fue de lejecitos lleno de mano. Y también este es un video el siguiente este es un paramecio y el 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 láser es un es un bicho relativamente grande no recuerdo las dimensiones pero son de probablemente cien doscientas micras y el as se enfocó aquí donde está el apuntador y fíjense lo que va a pasar el bicho se movió y entonces ustedes vieron que ustedes pueden manipular objetos dentro de una célula esto es un organismo bueno miticelular creo pero si ustedes tuvieran una célula podrían manipular el núcleo el aparato de golgi o lo que ustedes quieran incluso los microtúbulos que hay dentro de una célula entonces justamente pinzas ópticas ha tenido un impacto tremendo en biología y en particular el grupo del profesor Stephen Block de la universidad de Stanford ha hecho experimentos increíbles en el campo biológico también el profesor Carlos Bustamante de la universidad de Berkeley él ha trabajado en particular con DNA y DNA de virus extrayéndole el DNA al virus y pueden medir con qué fuerza se extrajo el el RNA o DNA de virus hay muchísimos experimentos de donde se se usan las pinzas ópticas para medir la fuerza con que los hilios de las bacterias o los o las colas de las bacterias empujan igual del esperma la fuerza que ejerce un solo motor o cuánta fuerza se necesita para estirar una sola molécula de DNA y por ejemplo este es uno de los experimentos en biología que más me han impresionado ¿en qué consiste? bueno este es un microtúbulo de los que hay en la célula y esta cosa que tiene como dos patitas es una proteína que se llama la quinesina y esta quinesina la pegaron a una partícula micropartícula de una micra y esta quinesina que está presente en nuestras células y que se encarga del transporte de 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 lo que sea dentro de una célula aquí lo midieron con pinzas ópticas entonces en esta estas como dos patitas las puede despegar por un proceso de ATP generación de ATP y entonces va avanzando conforme va avanzando a lo largo del microtúbulo que están separados por el paso del microtúbulo son 8 nanómetros entonces va dando pasos de 8 nanómetros entonces cuando se empieza a mover hacia la derecha pues la partícula es jalada también y este desplazamiento tan tan pequeñito se puede medir y esto es lo que obtuvieron este grupo inglés que originalmente no se mueve y de repente hay un salto de 8 nanómetros aquí dio otro salto otro salto y así sucesivamente entonces este es uno de los experimentos que más me han impresionado en el campo de la biología también se puede usar las pinzas ópticas para acelerar el crecimiento de neuronas si tuvieran un par de neuronas ustedes podrían hacer que estas neuronas se toquen y ustedes generan las conexiones neuronales hay si ustedes buscan en en google encontrarán miles y miles de aplicaciones de pinzas ópticas a la biología se puede estudiar mitosis y utilidad cirugía de cromosoma reproducción biológica por cierto recuerdo que una de las primeras conferencias de pinzas ópticas en que fui un grupo de la universidad de san diego estaba trabajando con diseminación artificial de pandas porque ustedes saben que los pandas pues como que no les llama mucho la atención de la reproducción y entonces lo que ellos hicieron fue que y por cierto comentaban que pues buscaron muchas maneras de hacer que estos pandas se reprodujeran y no lo graban incluso les ponían videos de otros pandas haciendo cositas y pues no les funcionó entonces lo que hicieron fue tomar un esperma y con un láser pulsado hacer un hoyo en el óvulo y con las pinzas ópticas depositaron el esperma y de esa manera lograron hacer la inseminación artificial como les digo ustedes pueden buscar en google aplicaciones otra aplicación interesante que Joaquín uno de los estudiantes de doctorado intenta hacer es si tienen una célula y le dan algún tratamiento pues generalmente la célula por ejemplo una célula cancerígena y le hacen algo con algún medicamento pues algo le va a pasar y nosotros queremos ver cómo la pared celular de esa célula va siendo afectada la mecánica de la de la pared celular y con pinzas ópticas queremos determinar si el medicamento funciona o no simplemente midiendo cambios en las propiedades elásticas de la célula Ashkin como les dije no sólo trabajó con pinzas ópticas sino que también dijo bueno ok si puede atrapar partículas 100 200 nanómetros qué tal si se preguntó si podría atrapar átomos y ustedes seguramente saben de que la luz del sol que nos llega o si tienen ustedes un apuntador y lo prenden ahorita pues ustedes no van a ver que tenga ningún efecto sobre las sobre las moléculas del aire no pero en particular si tuviéramos un átomo o una molécula y le llega la luz del sol por ejemplo para moléculas de hidrógeno o de oxígeno o átomos perdón átomos de hidrógeno y oxígeno pues estos se comportan ustedes saben que dentro del núcleo pues tenemos carga positiva y alrededor andan los electrones dando vueltas en un modelo ridículamente simplista del átomo ¿no? cuando ustedes vienen con un campo eléctrico el campo eléctrico hace oscilar la nube electrónica y eso genera un dipolo y ese dipolo como es un electrón en movimiento va a radiar va a radiar luz y preferentemente va a radiar luz en esta dirección pero no en esta en la dirección de oscilación del dipolo ¿no? esto se llama pues es un patrón de radiación dipolar y la la cantidad de luz esparcida va como uno entre lambda la cuarta entonces mientras más pequeña sea la longitud de onda más fácil es que la luz sea esparcida en particular por eso el cielo lo vemos azul ¿no? el azul es fuertemente esparcido comparado con otros colores eso ocurre cuando los átomos cuando la luz está muy lejos de algo que se llama resonancia del átomo entonces ¿en qué consiste? bueno ustedes ya les había dicho que pues tenemos en el modelo muy simple pues tenemos nuestro electrón con su perdón el núcleo donde hay carga positiva y los electrones este oscilando dando vueltas alrededor del núcleo y yo puedo tener este electrón y pasarlo a un nivel excitado si le doy energía de cierto valor si si hago esto le estoy diciendo que bueno voy a provocar absorción y entonces voy a excitar a mi molécula y digo que esta luz es resonante ¿no? porque estoy excitándolo justamente del estado de esta velocidad entonces imagínense que tienen un átomo y les llega luz si esta luz es absorbida es como si yo le disparara un balazo a un a un a un objeto ¿no? la bala se va a incrustar y el objeto va a salir disparado ¿no? eso es justamente es exactamente lo mismo con los átomos y la luz al absorberse pues la luz va a empujar al objeto le va a transferir momento y de hecho el cambio de velocidad si mal no recuerdo es del orden de 2 centímetros por segundo el cambio producido por la transferencia de momento vive cierto tiempo live streaming is on ok vive cierto tiempo tiene estado excitado y eventualmente regresa a su estado base emitiendo un fotón y la dirección de este fotón no hay una dirección preferencial puede ser el fotón se puede emitir en cualquier dirección y eso significa que si se emite en esta dirección pues va a haber un 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 una fuerza que se produce en sentido contrario en la dirección de emisión es un un ¿cómo le llaman? cuando disparan con la la escopeta les da el golpe ¿no? eso es más o menos lo mismo y resulta que que si esto lo estoy repitiendo para muchos fotones entonces voy a hacer que este átomo a pesar de que es infinitamente es bueno es muy pequeñito ¿no? pero si puedo hacer lo que se mueve en cierta dirección ¿no? de hecho la sección transversal que es como una medida de qué tanto de qué tan probable es que se absorba un fotón en este caso resonante va como lambda al cuadrado ¿no? lambda es la longitud de onda resonante entonces eso significa que un átomo lo puedo puede en principio absorber estos fotones muy eficientemente de hecho es uno de los absorvedores de los mejores absorvedores ¿no? entonces si tengo luz que venga en esta dirección voy a voy a ejercer una fuerza sobre este átomo en la dirección de propagación a pesar de que haya por ahí de que emisión espontánea le da golpe kicks en diferentes direcciones ¿no? pero hay una fuerza neta en la dirección de propagación y dijo bueno pues si yo puedo producir una fuerza gradiente y ya sé que hay presión de radiación pues yo podría atrapar mis átomos ¿no? y efectivamente Stephen Chu llegó al laboratorio de a trabajar con con Ashkin en 1984 y Ashkin le platicó de este experimento que él llevaba tiempo intentando hacer y no había podido trabajaron juntos obtuvieron resultados demostraron que efectivamente un átomo puede ser atrapado y bueno Ashkin después perdón Stephen Chu que eventualmente ganó el premio Nobel en 1997 por este por sus trabajos posteriores pues algo pasó ahí parece que tuvieron algún problema porque en los trabajos posteriores Ashkin ya no apareció en los demás trabajos donde estaba Stephen Chu y al parecer el problema fue tan grande por ejemplo este fue un año después en el siguiente trabajo ya no apareció Ashkin y con este trabajo les dieron el premio Nobel y este hecho le afectó tremendamente a Ashkin estaba bastante resentido con el comité del Nobel porque no lo tomaron en cuenta el Nobel únicamente se puede dar a personas en vida se puede dar en vida entonces yo creo que cierto que si tiene mucho impacto el trabajo de pinzas ópticas pero yo creo que a Ashkin le dieron el premio Nobel a los 96 años y a los 98 murió yo creo que fue como un premio un reconocimiento tardío de la de la relevancia del trabajo de Ashkin no solo en atrapar micropartículas sino también atrapar átomos y gracias a que se han atrapado átomos pues ahora también se han trabajado con los condensados de von Einstein y pues el desarrollo de las trampas de átomos ha tenido un impacto impresionante ahora se pueden hacer relojes atómicos de muy alta precisión láseres de átomos ¿cómo se llaman? cuando hay conducción eléctrica sin resistencia superconductividad en átomos en fin hay muchísimos experimentos físicos muy bonitos y que han encontrado aplicaciones prácticas ¿no? Ashkin escribió un libro que es como la biblia para todos los que quieran trabajar con pinzas ópticas él da sus comentarios hace revisiones de los artículos esto fue publicado en el 2006 así es que contiene casi todos los trabajos que se publicaron hasta el 2005 entonces es es un libro muy bonito y bueno finalmente pues yo hice a trabajar en este campo debido a que un profesor ahora muy famoso en el campo de pinzas ópticas Kishan Dolakia que por cierto Kishan es un con Kishan se puede formar el nombre de Ashkin me dijo bueno ¿por qué no haces pinzas ópticas? pues tienes todo y bueno si digamos este fue nuestro primer trabajo de pinzas ópticas donde en lugar de atrapar con un Ash hicimos interferir un Ash fuertemente enfocado hicimos interferir un par de Ases y lo que ustedes ven aquí son partículas de 2 2 micras y 5 micras de diámetro entonces el patrón de interferencia lo sintonizamos para que fuera del tamaño de las partículas el periodo entre franjas brillantes y franjas oscuras eso lo que permitió fue separar partículas ya no atrapar una sino atrapar un montón es como una barredora pero esta barredora solo manipula las partículas que son del tamaño correcto en otro video que no lo puse aquí se mueven las partículas de 5 micras y las de 1 o 2 micras no serían afectadas pues no sé aquí aquí hay otros efectos térmicos otras fuerzas que Ashkin ahora no consideró y que nosotros estamos explorando fuertemente estos son efectos térmicos este es un trabajo de Julián que está aquí trabajando con Julio él lo que está haciendo son cristales de una sola capa con micropartículas Julián que está aquí en este video también él desarrolló estos experimentos en colaboración con la Universidad de Politécnica de Tulancingo donde puede manipular burbujas por cierto manipular burbujas es un problema bastante complicado que aquí Julio y colaborador pudieron resolverlo muy bien como pueden ver este la manipulación de estas burbujas es muy estable usando un solo haz entonces creemos que este trabajo que los acaban de publicar va a tener muchísimo impacto no les hablé de transferencia de momento angular pero básicamente una partícula que está atrapada la podemos no solo atrapar en el espacio sino que la partícula podemos hacer que empiece a girar sobre un eje y hay algo que se llama carga topológica mientras más grande sea la carga topológica más rápido va a girar las partículas él es Joaquín que les mencioné que está trabajando con 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 células y bueno eso es todo si tienen si tienen alguna pregunta pues estaré muy feliz si me hacen muchas preguntas muchísimas gracias 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 doctor gracias por su presentación por esta charla tan interesante si alguien tiene alguna pregunta y nos las quiere empezar a escribir en el chat del canal de youtube para que empecemos a leérselas al doctor Rubén Ramos doctor por ahora no tenemos ninguna pregunta más que un comentario de Guadalupe Rivera que nos manda saludos a todos y bueno Jesús Alonso Arriaga que también por ahí está presente quiere agregar algo más a esta charla doctor en lo que esperamos si alguien se anima por ahí por alguna pregunta pues si si alguien está interesado este pues en trabajar en pinzas ópticas pues igual nos puede puede visitarnos en el INAOI escribirme a mi correo si es que ahorita no se les ocurre nada después me pueden escribir y con gusto les responderé si bueno ahorita no podemos entrar al instituto pero si alguien está interesado en ver cómo funcionan las pinzas ópticas pues ya que se abre el instituto a través de ustedes no Monse se pueden organizar las visitas a los laboratorios que generalmente por esta época se hacen las puertas abiertas en el INAOI ¿no? si así es pero por por estos motivos de contingencia no se pudieron realizar nuestras puertas abiertas pero si hace ocho días les mencionaba a todos los que se conectaron por aquí que regularmente nosotros tenemos el programa de visitas al INAOI que ahorita también pararon por lo de la contingencia pero que pronto tenemos por ahí noticias nuevas que si todavía no nos permiten regresar presencial bueno ya tendremos por ahí algunas noticias interesantes para todos los que quieran conocer el INAOI de forma virtual pero doctor ya empezaron por aquí algunas preguntas Erran Kampzer nos dice ¿cuál es cuál es el mayor tamaño que han manipulado con las pinzas ópticas? bueno son primero decir que no hay un límite de tamaño de partículas que se pueden manipular el único problema es la potencia de láser incluso en la NASA están haciendo experimentos con con microsatélites bueno son de varios milímetros o centímetros y con con compresión de radiación los pueden manipular ¿no? los pueden empujar en los experimentos de pinzas ópticas tal vez el tamaño más grande que podemos manipular son 10 micras como tenemos ahorita el arreglo y abajo del orden de 500 nanómetros ¿no? más o menos se pueden atrapar nanopartículas de sobre todo metálicas de 1 o 2 nanómetros pero usando campos evanescentes plasmónicos ya sea producidos en una película o en arreglos de nanopartículas tener 2 nanopartículas juntas funcionan como una antena y ahí podemos atrapar partículas y bueno eso sería todo ¿no? perfecto doctor Carla Neire Labastira Ortiz nos pone gracias doctor muy interesante la plática Jesús Alonso Arriaga Hernández muy interesante charla muchos temas que me regresaron a mis cursos de moderna mecánica y óptica del doctor Garcilaso en la ESFM en la escuela de física matemáticas del poli la mejor escuela de Ricardo R. Ancheila nos pregunta ¿se podría manipular DNA en el INAOE estirarlo comprimirlo y medir el cambio en su energía si no se podría ¿qué se necesitaría para que se lograra? En principio sí se puede el único problema es que necesitaríamos un biólogo porque hay que mantener el DNA en un montón de condiciones que nosotros no podemos hacerlo una de mis ex estudiantes que ahora está en Texas ella hizo una estancia en la Universidad de California en Riverside y ella fue a hacer justamente el atrapamiento de DNA no tenemos las facilidades básicamente es cuestión de dinero y bueno tener un biólogo en casa que bueno ahora tenemos a la doctora Teresita en principio podríamos hacerlo si tuviéramos suficiente financiamiento Gracias gracias doctor Jesús Alonso Arriaga Hernández nos pone una pregunta me surge la duda dentro del vector de pointing y una relación momento energía entonces existen modelos que consideren cuadrivectores dentro de las pinzas ópticas no sé no recuerdo ningún trabajo que consideren cuadrivectores pero podría estar equivocado había que revisar ok Amaurix 5 excelente charla doctor una pregunta ¿es posible usar esta tecnología a nivel macroscópico? si como les puse en una de las transparencias déjenme ver si la encuentro se usa actualmente para estos satélites si se fijan este es un satélite grande son varios metros estos satélites son impulsados por la presión de radiación del sol y se supone que están buscando opciones para vuelos interplanetarios a muy larga distancia que el sol los empuje por siempre este si que más como les mencionaba en la NASA están tratando de impulsar estos objetos en la tierra con láseres de muy alta potencia objetos son metálicos que reflejan la luz de tal manera que pues no se dañen o cualquier otro objeto potencias muy grandes de kilowatts primero derriten todo antes de empujarlo y por eso se usan metálicos pero si hay muchas aplicaciones a escalas macroscópicas pero sin duda el mayor impacto que ha tenido pinzas ópticas es a nivel microscópico y en particular en biología casi cualquier laboratorio decente de biología en el mundo tiene sistemas de pinzas ópticas gracias gracias doctor Carolina R perdón Carolina R ¿cuál es la longitud de onda más corta que se ha utilizado para atrapamiento? es muy interesante la pregunta de hecho se puede usar cualquier longitud de onda que no sea absorbido por tanto por la lente como por el objeto principalmente por el objeto ¿por qué no nos interesa que sea absorbido por el objeto? porque la densidad de fotones por unidad de área en el foco de la lente que puede ser las dimensiones es de una micra más o menos y ahí tiene del orden de 10 a la 26 fotones por segundo entonces con que hay un poquito de absorción pueden dañar el objeto que están atrapando si es una célula definitivamente la matan ¿no? por eso para experimentos de manipulación óptica se usan láseres en el infrarrojo 1064 por ahí porque absorben básicamente no hay absorción en el visible si hay absorción porque hay un montón de cromóforos intrínsecos en la célula ¿no? ultravioleta probablemente sea la longitud de onda más corta perfecto gracias doctor Noel Hernández Silva buenas tardes el doctor Ramos mencionó que se puede manipular células ¿el láser puede dañar esas células? sí como les acabo de decir ¿no? este si usan un láser verde por ejemplo de algunos 10 20 miliwatts es posible que dañen la célula pero si usan un láser infrarrojo hubo un grupo que ahorita no recuerdo atrapó una bacteria de E. coli la mantuvo atrapada por 20 generaciones y ellos no encontraron ningún daño que se hubiera producido en la bacteria entonces además el cambio en la temperatura que se ha logrado medir es del orden de 0.5 grados centígrados 0.5 grados centígrados no mata nadie a esta longitud de onda si se van al visible ese cambio de temperatura pueden ser varios grados 4 5 grados alguien que pase de 37 a 42 41 grados pues ya está en fiebre entonces si puede haber daño gracias Doc R. Campser nos pregunta ¿podrían utilizar en la electrónica para la manipulación de pistas en los microprocesadores? saludos y excelente charla es en principio sí pero dado que se utiliza un haz a la vez pues pueden manipular un objeto a la vez entonces si hay un montón de circuitos integrados pues imagínense el tiempo que tendrían que utilizar para estar manipulando un objeto de un lado a otro hay técnicas como hacer hologramas en unos dispositivos especiales que se llaman moduladores espaciales de luz en lo que ustedes mandan un haz y pueden obtener muchísimos haces pero al final de cuentas está limitado pueden producir a lo mejor 100% puntos de atrapamiento y multiplicar por 100 al cuadrado 10 mil veces el número de puntos pero aún así para la cantidad de transistores que se manejan en electrónica eso es muy pequeñito así es que no le veo mucho futuro en esa parte tal vez hacer algo que se llama autoensamblado autoensamblado podría ser muy interesante pero ahí ya no juegan para nada las pinzas ópticas gracias muchas gracias Chávez Walker nos pone excelente presentación ¿qué modelo de pinzas considera menos invasivo en el medio que se encuentran las partículas moléculas entre paréntesis considerando efectos térmicos gradientes de fuerza etcétera? Sí pues los primeros experimentos de pinzas involucraron gradientes en intensidad gradientes en el cuadrado del campo eléctrico de la luz y ese nosotros hemos trabajado con gradientes de velocidad gradientes térmicos hay gradientes de de carga en fin hay un montón de diferentes gradientes que ya se ha demostrado que efectivamente pueden atrapar pinzas ahora el campo se ha expandido muchísimo con muchas más opciones no sólo con campo eléctrico de la luz sino con campo eléctrico externo por ejemplo en el caso de electropóresis sí hay muchísimos efectos que se puedan utilizar perfecto gracias Ricardo R. Ancheita vuelve a preguntar gracias Rubén en lugar de DNA ¿qué se podría usar en el INAOE para estudiar termodinámica estocástica? si estiras el sistema te cuesta cierto trabajo pero dicho trabajo a esas escalas es aleatorio debido a las fluctuaciones térmicas sí fíjate que en esta área de termodinámica estocástica ahorita no recuerdo los autores pero definitivamente hay mucho trabajo por ejemplo puedes atrapar dos objetos muy cercanos y puede haber resonancia estocástica que puedas transferir la partícula se mueva de un pozo de potencial a otro eso se ha hecho y hay muchos experimentos en termodinámica muy interesantes que se pueden hacer debido a que no soy experto en termodinámica pues no hemos podido atacar estos problemas pero sí los he visto son muy interesantes y bueno pues si te interesa igual podremos platicar y por qué no implementar alguno de estos experimentos en el lino gracias doctor y ya por ahí es la última pregunta de Carolina R ¿se han utilizado otras partículas sin masa en lugar de fotones para lograr el atrapamiento? no que yo sepa bueno bueno el atrapamiento no se hace con las partículas ¿no? se hace en este caso con fotones ah ok siguiente no 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 solamente fotones pero bueno pues el fotones pues tenemos todo el espectro electromagnético no sé si alguna pregunta en particular algún mecanismo en particular estás pensando Carolina pero pero no sé no no se me ocurre la verdad pues gracias doctor hasta ahí ya no tenemos ninguna pregunta en el chat no sé si por ahí llegaría alguna quizás de Carolina como para expandir un poquito la respuesta del doctor pero si ya no llega algo más doctor no me queda más que pues obviamente agradecerle la participación a este martes de ciencia con el INAOE que esperemos no sea la última se vuelva a anotar para que nos acompañe próximamente gracias y pues invitarlos si tienen alguna duda por favor escríbanme a mi correo muchísimas gracias Monse y gracias a todos los que estuvieron presentes no gracias gracias a usted doctor por darnos tiempo en este martes a mí no me queda más que invitarlos para el siguiente martes porque es nuestra última conferencia del año aquí por el canal de YouTube si no salen más les iremos informando pero el próximo martes 15 de diciembre se va a hablar sobre tecnología asistiva con el doctor Marco Antonio Canchola Chávez así que los esperamos aquí en el canal de YouTube ya saben que a las 5 de la tarde iniciamos nuestra transmisión sería nuestra última como ya lo mencioné nuestra última conferencia del año pero poco a poco les iremos informando en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram sobre nuestro calendario de este martes de ciencia con el INAOE muchísimas gracias a todos síganse cuidando por favor nosotros aquí en el INAOE también nos estamos cuidando doctor muchísimas gracias por esta conferencia gracias hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.